La detención de este hombre que vive en la zona de Florencio Varela es hermano de uno de los integrantes de la conocida banda del FAL. La banda del FAL, ya habíamos hablado, que estuvo implicada en el tema del transporte del servicio penitenciario en Urlingan el otro día, que también está acusada de matar a aquel distribuidor de cigarrillos en la zona de Florencio Varela con ametralladoras y otros casos, por ejemplo, asalto a banco. Bueno, el hermano de uno de esos delincuentes es este hombre al que detuvieron entonces después del crimen de esta mujer. Y los otros dos detenidos, Pablo Sebastián Pérez, de 38 años, y su hijo de 17, de Guernica y de Glew, respectivamente los lugares orígenes de estas personas, y el anterior, el que decíamos que es hermano de un integrante de la banda del FAL, tiene antecedentes pesados, también de entre 2007 y 2017. Delincuentes, con todas las letras, viejos delincuentes que llegaron a este lugar por todo, directamente y lamentablemente mataron a esta mujer, y como decías, por esos dólares que le encontraron, que su marido siempre le daba porque ella tenía pensado viajar a su país, a Paraguay, para visitar a su familia. Y estos delincuentes que también tenían en su poder en el auto, por ejemplo, en el cual los encontraron los agentes de la policía bonaerense horas después de este hecho, guantes de látex, percintos plásticos, bueno, todos elementos que usan este tipo de ladrones para cometer estos robos. Hemos visto y has contado vos, ¿no?, historias de bandas compuestas por integrantes de la misma familia, ¿no?, pero uno no se pone a pensar cuando, pareciera algo tan simple, pero un padre y un hijo dedicados a lo mismo, cuando hablamos, ¿no?, de en el ambiente en el cual se crían, vaya uno a saber, ese que creo que el hijo tenía 17 años, de los detenidos, ¿cómo fue su vida hasta ahora, hasta llegar a este momento?, ¿qué hizo mientras tanto?, ¿qué ejemplo ha recibido el padre?, ¿cómo vio a su padre durante toda su vida? Bueno, ahora los detuvieron a los dos, es un ejemplo más de tantos que hay, ¿no?, de estas familias absolutamente descompuestas, pero que participan, dos integrantes, por lo menos, de un hecho delictivo de estas características. Sí, que tienen como única manera de vivir, por lo menos para el pibe, la delincuencia, el delito, y bueno, esto fue lo que cometió, vos sabés que estos tres delincuentes llegaron con un auto, y ese auto, en realidad, uno se queda de campana, los otros dos suben, el que queda de campana queda dando vueltas, eso también, por supuesto, llamó la atención de los vecinos, y cuando, si estaba todo bien, él tocaba la bocina, apenas, y entonces los delincuentes seguían robando, cuando llegó la policía, advirtió la llegada de los agentes, empezó a tirar bocinazos, a tocar la bocina, y escapó con uno de sus cómplices, era la manera de alertar a los delincuentes que estaban adentro, y vos sabés que, repasando un poco los antecedentes de Nievas Torres, el detenido de 46 años, vemos que tiene robo agravado, y ahí viene lo importante, violación de domicilio y daño, violación de domicilio, fue lo que hizo también en esta casa, robo agravado, y después también, otro caso de robo, violación de domicilio en concurso real, todo entre 2007 y 2017, bueno, prácticamente, seguramente hicieron la misma modalidad, y en este caso, claro, es lamentable cómo termina la historia, porque esta mujer que se resistió, y finalmente la mataron, y fue su marido, un marido que la encontró muerta entre todo el operativo policial, operativo policial que por suerte permitió la detención de los tres delincuentes acusados de ser los asesinos. Vamos a escuchar el testimonio, Fede, de Horacio. Horacio es el marido de la víctima, que hoy, lunes, ¿qué hizo? Abrió la puerta de su casa, después de superar la muerte de su mujer, y se fue a trabajar, como lo hacía todos los días, y como lo va a seguir haciendo, y así es como lo cuenta. Esto es algo que realmente estaba premeditado, me venían siguiendo, supuestamente, porque yo hago toda esta rutina, a la mañana abro el negocio a las 8 de la mañana, y cierro a las 10 de la noche y voy a mi casa, pensando que yo llevo plata a mi casa y no llevo, entro, como almuerzo, seno, y a la noche, 10, 11 de la noche, salgo a caminar a una cuadra acá en la plaza. 45 minutos de las 11 y cuarto de la noche, del día viernes, salía a caminar, a las 12 menos 10 que vine, me encontré con policía y todas esas cosas, y cuando vine, que vine a abrirme, me dice la policía, ¿usted es el dueño? Sí, a ver, porque robaron. Entro adentro y encuentro a mi señora arriba, atrás de unos policías que me seguían, atada, amordazada, de tal manera como que si fuera que iban a remolcar un barco. Le tuve que sacar la mordaza de las manos, de los pies, de la boca, y se murió por asfixia. Le pusieron un tapón en la boca. Según la vecina, me dijo que ella gritaba, pobre. No le sacaron nada, la mataron por nada. Le sacaron unos 900 dólares que yo le doy, porque a fin de año se va a ver a la madre a Paraguay. Y bueno, la mataron. Y había un renoclio que hacía de campana, tocaba bocina, daba vuelta, tocaba bocina. Cuando se vieron que realmente había la policía, tocó cuatro o cinco veces bocina y se fue. Y el hombre, uno escapó por atrás, el otro también escapó por atrás. Y bueno, uno lo agarraron acá a la vuelta, y a otro lo agarraron en 44 y 211 en Olmos. ¡Gracias!